La información internacional destacada nos ubica en Egipto, al borde de una guerra civil. Más de 600 víctimas fatales, los últimos datos informados oficialmente. Luego de la feroz matanza, los hermanos musulmanes convocaron a sus seguidores a salir en masa a las calles nuevamente y el ejército advirtió que abrirá fuego contra ellos si atacan edificios oficiales o a las fuerzas de seguridad. Después de la peor masacre en la historia reciente de Egipto, protagonista central del mundo árabe, el temor a que estalle una guerra civil se incrementó luego de que los islamistas salieran a las calles en otra jornada violenta y el gobierno anunciara que estaba dispuesto a disparar sobre ellos si atacaban las instituciones públicas. Esa brecha cada vez mayor entre los hermanos musulmanes y el nuevo gobierno quedó de manifiesto ayer en las calles donde miles de seguidores del derrocado presidente Mohamed Mursi juraron venganza infinita por la muerte de por lo menos 638 personas antes de ayer en la mayor matanza registrada durante las revueltas árabes que comenzaron en el año 2011. La masacre comenzó al amanecer con los operativos del gobierno para desalojar a los seguidores de Mursi de dos plazas en las que acampaban desde hacía ya un mes y medio en protesta por el derrocamiento de Mursi. Nuevas y masivas marchas que estarán previstas para el día de hoy. Durante los enfrentamientos de ayer un edificio gubernamental fue destrozado en Guisa cerca del Cairo y varias comisarías e iglesias copadas e incendiadas, lo que demuestran que el conflicto ya tomó también tintes sectarios además de políticos. Egipto está cerca de una guerra civil, hay 638 muertos y crecen las amenazas.